Buenas tardes a todos. Damos comienzo al evento del ciclo de índices del Club de la Libertad. Este espacio donde los participantes del club pueden disertar sobre algún índice relevante en la sociedad. El día de la fecha, nuestro disertante será el señor Santiago Lataza, estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste y secretario de Desarrollo Institucional del Club de la Libertad. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos. Sí, lo escucho bien. El índice sobre el que va a disertar va a ser Esperanza de Vida al Nacer. Y paso a comentarles la metodología a utilizar el día de hoy. Vamos a tener una oratoria de aproximadamente media hora. Y luego de eso vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Dichas preguntas pueden dejarlas en el chat. Vamos a tratar de resolverlas todas. Sin más que decir, Santiago, te dejo el micrófono. Voy a empezar transmitiendo a ver si se puede ver bien. Bueno, más que nada, ¿por qué índice de Esperanza de Vida al Nacer? A ver, mi elección por este índice fue básicamente por la siguiente razón. Es un índice de una contundencia metodológica muy grande. Es muy sencillo. Eso significa que el calcularlo y comprobarlo es muy fácil y además tiene un beneficio que es que metodológicamente es muy refutable con respecto a otros índices. A ver, por ejemplo, los liberales citamos mucho a los índices de libertad económica, de Fraser y de Heritage. La versión del Heritage no incluye lo que sería la libertad de desplazamiento de las personas. En cambio el Fraser sí. Y un amigo del Club de la Libertad, Casimirad, describió cuando él expuso, creo que en el primer evento de índices, al Heritage por no contemplar esta variable como más conservador que el de libertad económica de Fraser. O sea, uno puede empezar a hacer inferencias o empezar a hacer críticas a ciertos índices en función a su metodología. Esto no es así con el índice de Esperanza de Vida al Nacer porque tiene una contundencia y una simpleza metodológica que es irrefutable. Además que no es una variable que se dé en funciones que uno agregue a placer. A ver, voy a explayarme un poco más. La Esperanza de Vida al Nacer, el índice, está definido según el Banco Mundial. La versión 2020. Como, la esperanza de vida al nacer indica, manteniendo los patrones de mortalidad actuales, estáticos, cuántos años se espera que viva un neonato. Es muy importante recalcar esto que está entre las comas, manteniendo los patrones de mortalidad actuales, estáticos. ¿Por qué? ¿Nosotros podemos conocer la esperanza de vida de un niño nacido en 2020? La verdad es que no. ¿Por qué? Yo, para conocer la esperanza de vida de un niño en particular, debería hacer un seguimiento toda su vida. Eso significa, por ejemplo, para un niño del 1900, o para el conjunto de niños nacidos en 1900, por lo menos, hacer un corte en el 2000, y ahí comprobar cuál es el promedio de vida para cada uno de ellos nacidos. O sea, perdón, para el conjunto. Esta metodología no nos sirve, por ejemplo, para calcular la esperanza de vida actual, debido a que tendríamos que esperar 100 años, o 80 mínimo, para poder hacer un estimativo. No tendría sentido. Entonces, surgen otras metodologías. La metodología que utiliza la esperanza de vida al nacer es, derivando, se deriva este índice de otra tabla, de otro conjunto de índices, que es el de mortalidad del conjunto de población. A ver, nosotros tenemos, podemos calcular la mortalidad de una población, y en función a la mortalidad, el promedio de años en los que está muriendo cada grupo etario, nosotros decir cuánto proyectamos que viviría. ¿Cuál es el tema? Que nosotros no podemos predecir cuánto va a vivir un niño que está naciendo hoy. Lo que podemos decir es, si se mantuviesen estables las condiciones. Eso significa que estamos hablando de la estructura actual de vida. más de lo que va a suceder en el futuro, o de cómo se vivió en el pasado. Básicamente, la tabla de mortalidad está conformada de la siguiente forma. Tenemos la probabilidad de morir entre edades X y X más 1, que, por ejemplo, puede ser de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 años, que está dado por un cálculo un poco complejo, pero lo que se hace es comparar los periodos anteriores. O sea, por ejemplo, esta es la tabla de mortalidad del conjunto de Estados Unidos para el año 2008. Se hace una comparación con el 2007 y se hace un estimativo. Así se saca el QX, 0, para este primer valor. Lo que se hace es, ok, nosotros tomamos una cantidad, ejemplo, en este caso serían 100.000 niños. ¿Cuál es la expectativa de vida para un conjunto de 100.000 niños neonatos? Después, calculamos las personas que mueren entre las edades 0 y 1, y, bueno, tenemos los diversos datos. Años de personas vividos entre las edades X y X más 1, o sea, el total de la sumatoria de años, el total de años de personas vividos más allá de la edad X, que en este caso sería 0, y ahora ya vamos a ver cómo se los calcula. Y la esperanza de vida, que es el resultado de toda esta tabla que se calcula. Básicamente, lo que nosotros hacemos es, primero calculamos las personas que sobrepasarán la edad de X. ¿Cómo se hace esto? Tenemos X menos 1 de X menos 1, menos de X menos 1, o sea, tenemos la cantidad de vidas de personas que sobrepasaron la edad en el periodo anterior, menos las personas que mueren en el periodo anterior, o sea, si había 100.000 personas y se murieron 659, van a quedar 99.341, o sea, muy básico el cálculo. Yo lo hice para el periodo de 8 o 9 años, en este caso serían, si yo tenía 99.199 personas, y se mueren 12, para los periodos de años de 7 a 8 años, para el siguiente periodo, lo que va a haber, van a ser 12 personas menos. Muy básico, muy sencillo el cálculo. Después se calcula la cantidad de personas que morirán para este periodo, que no es más que multiplicar las cantidades de personas que sobrevivieron del periodo anterior, por la mortalidad de ese periodo, de 8 a 9 años, serían, si redondeamos, 11 personas, y después lo único que hacemos es calcular el promedio de años vivido por este grupo. Acá podemos ver, por ejemplo, que para 99.187 personas, el promedio de años vividos es 99.181 años, no el promedio, perdón, es el agregado de todos. Y después, lo único que se hace es calcular estos valores para toda la tabla, estas cuatro primeras columnas, y una vez que se calcularon todos, por cada valor de Tx, se suman todos los valores de Lx, para el tiempo actual y los mayores. Ustedes me van a tener que creer en este caso, porque la tabla llega hasta 100 años, serían 100 periodos, se volvería muy larga, pero da 7.018.252 años, para este caso. Y después lo único que hay que hacer es dividir este promedio de años, perdón, no promedio, el agregado de todos los años, por la cantidad de personas que viven esas, llegan a vivir en este periodo, lo que nos va a dar que, para jóvenes de entre 8 y 9 años, les resta de vida aproximadamente 70.8 años. ¿Qué podemos deducir de esto? Que por ahí es una explicación metodológica un poco rápida. Que el índice de esperanza de vida se puede calcular para cada uno de los grupos etarios, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 años, o sea, no es un índice estricto de la esperanza de vida al nacer, sino que se puede aplicar a los diversos grupos etarios, y lo interesante, ahí está, por ejemplo, para calcular la esperanza de vida al nacer, lo único que se hace es, se toma el valor del primer periodo, que es de 0 a 1 años, esto considerando obviamente nacimientos vivos. Entonces, para el ejemplo que nosotros teníamos, de tabla de mortalidad del conjunto de la población de Estados Unidos para el 2018, la esperanza de vida al nacer es 78,1 años. Eso significa que, si se mantuviesen las condiciones actuales de esperanza de vida en Estados Unidos, los niños que nacieron en el 2008, vivirían en promedio 78,1 años. A ver, es muy importante para la metodología de este índice, desagregar, tanto en género como en raza. Más que nada, por un hecho de que históricamente, las conformaciones de las sociedades, de las formas de vida, hicieron que estén sujetos a distintos tipos de riesgo, los géneros, las mujeres y los hombres, y las razas, por condiciones sociales, económicas. Por ejemplo, para la esperanza de vida al nacer en Argentina, del año 2008, es esto, hay una diferencia de seis años, entre hombres y mujeres. O sea, es muy grande la brecha, entonces nosotros podríamos, en promedio decir, que la esperanza de vida para todo neonato en Argentina, del año 2018, es 76 años y medio, pero en verdad estamos haciendo una generalización entre dos variables que son muy distantes una de otra. Algo similar pasa entre las razas, por ejemplo, en Estados Unidos. El índice de esperanza de vida, justo tomó el caso de Estados Unidos, por todo lo que está pasando con el Black Lives Matter en Estados Unidos, las protestas, las críticas a los grupos blancos como predominantes, es que para el 2014, la estructura de la esperanza de vida al nacer, por cada raza, estaba conformada de esta forma, nativos americanos, 75 años, africanos americanos, 75 años, blancos, 79 años, hispanos, 82 años, casi 83, y asiáticos 86 años. O sea, prácticamente hay una diferencia de 11 años entre nativoamericanos y asiáticos. A ver, uno podría deducir que la población asiática en Estados Unidos es de uno de los grupos más capacitados, que tienen mejor acceso a salud, que tienen altos niveles económicos, o sea, uno podría deducir que todas estas diferencias se dan por todas estas personas, por todas estas razones. Ahora, lo interesante de este índice es que uno no empieza a agregar tantas cosas, tantas variables como salud, alimentación, sino que simplemente lo calcula con la mortalidad de dicho año. A ver, algo que tenemos que considerar es que son las altas mortalidades infantiles. ¿Por qué? Uno podría decir, está bien, el promedio de vida es de 78,1 años, como habíamos dicho para Estados Unidos. Sin embargo, para cada año que una persona sobrevive, su expectativa de vida aumenta. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginemos que estamos en África. Es muy probable que, por las condiciones de salubridad, problemas al nacer, haya una alta mortalidad infantil. Eso significa que tire muy abajo el promedio de edades al morir. Por ejemplo, si uno mira los datos, ahora más adelante vamos a ver, de África, creo que en la actualidad están en torno a 50 años de esperanza de vida al nacer. Sin embargo, una persona que sobrepasa los primeros 5 años o 10 años va a tener esperanzas de vida mucho más altas. Por ejemplo, puede llegar a los 70, 80 años. En este caso lo podemos ver en Estados Unidos. Las personas que nacen, como dijimos, tienen 78,1 años de esperanza de vida. Sin embargo, de 1 a 2 años tienen 78,6. De 2 a 3 años, 78,7. Después, de 8 a 9 años, 78,8. Y la tabla llega, por ejemplo, hasta los 100. Y así el corte considera que irrelevante los datos superiores. Pero la esperanza de vida para una persona de 100 años es de 2,2 años. Eso significa que va a vivir 2,2 años. Entonces, si uno llega a los 100 años, puede ser y tiene muchas probabilidades de llegar muchos más años. A ver, uno tiene que entender que por cada año que pasa, las probabilidades de sobrevivir más son mayores. Este cuadro me pareció interesante de agregar porque hace la evolución histórica del total de la expectativa de vida al nacer, en donde dividido por cuartiles. Acá abajo ustedes van a ver la línea de tiempo, en el eje X van a ver la expectativa de vida al nacer, y esta línea azul es la cantidad, estos números azules, es la cantidad de muestras para ese año. Por ejemplo, para el 1800 solo había un país que tenía los instrumentos demográficos, o sea, los conocimientos demográficos y los datos recompilados, para hacer este índice, que es Inglaterra. Para 1820 creo que estaba Inglaterra y Suecia, si no me equivoco. Y así se fueron sumando países, obviamente con el desarrollo de los estados-naciones, de las mejoras de las economías, se permitió recopilar mucho más datos, y lo interesante de este cuadro es cómo la gran dispersión que tenían los países, las grandes diferencias entre los más desarrollados y los menos desarrollados, empieza a achicarse en los últimos tiempos, y además empieza a ser cada vez mayor. Vemos cómo la caja y bigote, el pequeño diagrama, se va desplazando cada vez más arriba, o sea, la expectativa de vida está en constante crecimiento. Este es un típico argumento que los liberales solemos usar, o sea, los niveles de vida están mejorando constantemente, y uno de los ejemplos es, la gente está viviendo más, tiene mejor acceso a comida, tiene mejor acceso a salud, tiene mejor acceso a un montón de cosas que antes no tenía. Debido a la complejidad metodológica de este índice, todavía faltan rellenar datos, creo que hasta el 2018 es la versión un poco más completa, según el Banco Mundial, y lo que quise agregar acá fue como un pequeño mapa histórico, sacado, extraído de datos macro. Uno puede ver que las regiones mejor posicionadas en cuanto a estos temas son América del Norte, que serían Canadá y Estados Unidos, en Latinoamérica, casi en el total de Latinoamérica, están Argentina, Paraguay y Uruguay, y después tenemos la mayoría de Europa, Australia, o sea, y la parte de Oceanía. Y es interesante, quiero que presten mucha atención a estos números, porque la escala de colores no es más que una relación entre el mayor y el menor, entonces, siempre el menor, aunque suba, va a ser más rojo, y siempre el mayor va a ser más verde, aunque suba, mucho más. Si vamos viendo la evolución que se va dando, pueden ver cómo lo que sería el ex bloque soviético, empieza a bajar mucho sus niveles de vida para los finales de las décadas del 80, en cambio Latinoamérica empieza a subir y a mejorar mucho sus índices, para llegar a un punto en el que, si prestaron atención, al principio, Argentina estaba como primero, posicionada como uno de los primeros junto a Uruguay y Paraguay, y ahora pasa a estar Chile entre los países referencias de Latinoamérica. Y es interesante el caso de Argentina porque es uno de los países que más se estancó y retrocedió en cuanto a variables de esperanza de vida para considerarse uno de los primeros países desarrollados. Para los que tengan más conocimientos en urbanismo, en historia y en estudios demográficos, van a saber que Argentina es uno de los primeros países en tener el 80% de su población viviendo en zonas urbanas, o sea, fue uno de los países que más se desarrolló y esto implica mayor acceso a la salud, mejor acceso a fuentes de alimento, etcétera. O sea, Argentina entró en un proceso de estancamiento desde lo que serían los años 60 hasta lo que es la actualidad. Y acá les voy a mostrar un pequeño video que siempre es divertido hacer estas series históricas. El video toma es de 1543 que solo estaba en Inglaterra, ya les dije, hasta 2100, sin embargo yo lo corté desde donde creo que era más interesante. Por ejemplo, pueden ver que Argentina tenía un promedio, una esperanza de vida al nacer en los años 1940 de 40 años un poco por debajo, casi 10 años por debajo de Europa y América, sin embargo, a medida que pasa el tiempo van a ver cómo se van a homogeneizar todas estas variables. Esto significa, por consecuencias de la globalización, las mejoras de variables en cuanto a salud y otros puntos, los países empiezan a igualarse y Argentina empieza a estancarse en comparación a los demás. si pueden ver, Brasil tiene IA 36, Bolivia 35, Chile 38, casi 16, 17 menos que Argentina para el 1940. Sin embargo, el proceso de crecimiento ahora es mucho más lento para Argentina y los demás países empiezan a alcanzarlo. ¿Te hago una pequeña consulta, Santiago? ¿Este país que está subiendo, digamos, cuál sería? No, eso no es un país sino sería el promedio mundial, perdón, es el promedio mundial. Bueno, acá pueden ver, Chile ya está alcanzando a Argentina, Bolivia es uno de los países más rezagados, Venezuela es uno de los referentes de Latinoamérica para el 1980. Sin embargo, es interesante, ahora les voy a mostrar un pequeño gráfico de Latinoamérica. Ya Argentina fue superada por Chile, Uruguay siempre estuvo al nivel. Gracias. Bien. A ver, le voy a ver. Lo de Japón impresionante. Lo de Japón. Japón es. Lo de Japón impresionante. Es una locura. Bueno, ahí hace un poco de futurología el índice y se va hasta el 2100, creo. No, no tiene mucho sentido. Metodológicamente es un poco vender humo, pero bueno. Japón, como dijo Alberto, prácticamente tiene una esperanza de vida de 85 años para el año 2020. Mientras que, a ver, ahí está. Me sale esta barrita. Ahí está. Mientras que podemos ver que la mayoría de los países africanos tienen 50 años de esperanza de vida, 60. Ahora, eso no significa de nuevo que las personas vayan a morir en su mayoría en torno a esa edad. Sino que puede pasar eso que dije de que al tener malas condiciones de vida al comienzo, hay una alta mortalidad infantil y eso tira muy abajo el promedio. Sin embargo, si uno quita esos periodos de infancia de alto riesgo, puede encontrar números mucho más altos, como los que habíamos visto recién, como para 100 años, 102 años. Si uno hace para 70 años, debe estar en torno a los 80. Para países desarrollados como Argentina, perdón, 85, más o menos, para países desarrollados como Argentina, Estados Unidos, Japón, África, no tengo muy en claro, pero si quieren ahora más adelante vemos la tabla. En general, también, los países nórdicos con altos índices de esperanza de vida y bueno, y Argentina sobrepasada ya prácticamente por la mayoría de Latinoamérica. A ver si podemos ver la siguiente diapositiva y acá la última diapositiva que preparé es justamente para demostrar los países de Latinoamérica y la media latinoamericana. La línea roja es la media de Latinoamérica, podemos ver que empieza más o menos entre los 56, 57 puntos y termina más o menos en torno a los 76. Ahora, vean el caso de Chile que es muy interesante cómo empieza casi también para el año 1960 con bajo nivel o aunque sea cerca a la media latinoamericana y termina siendo uno de los países con mayor índice de esperanza de vida, sobrepasando otros que eran referencia antes, por ejemplo, Argentina era el país con mayor esperanza de vida al nacer en el año 1960 para Latinoamérica y termina se está acercando planando hacia la media y después tenemos otros países catastróficos como Venezuela que podemos ver el mayor punto el punto de inflexión más o menos para el año 2010 y nosotros somos conscientes que desde el año 99 estaba Chávez o sea era uno de los países ejemplos de Latinoamérica Venezuela y después otros países muy golpeados que siempre estuvieron muy rezagados con respecto a estos índices como Bolivia acortando y achicando la distancia con respecto a los otros países más que nada lo positivo de este índice es como le dije al principio tiene una contundencia metodológica que es irrefutable nadie les puede decir no estás mintiendo o ese índice es medio falopa o estás sacándolo de donde te conviene sino que tiene una contundencia metodológica irrefutable y nosotros podemos ver como le mostré en el video cuáles fueron los países que se desarrollaron principalmente que eran Argentina hasta cierto periodo que era América del Norte que era Europa que era Japón y nadie puede decir que esos grupos que ese grupo de países eran grupos por ejemplo de países socialistas por ejemplo se puede notar lo rezagado que queda en la Unión Soviética o África de este proceso y yo creo que tenemos que empezar a los liberales a utilizar estas herramientas más que otros índices que se nos presentan o que vemos mucho en nuestro medio como el de libertad económica que tiene este problema de que ¿cómo agregas esas variables? te empiezan a cuestionar ¿cómo agregás el desplazamiento de gente? como les dije que dijo Casimirad puede venir alguien de una perspectiva más conservadora y te dicen no el desplazamiento de la gente no es libertad económica y para vos sí terminan siendo cuestiones metodológicas bastante complejas en ese sentido en cambio este tipo de índices tiene una contundencia muy grande creo que ya faltan tres minutos para las y media así que creo que en ese sentido puede estar considerarse como terminada mi exposición bien muy buena exposición Santiago la verdad muy interesante damos comienzo al al espacio de preguntas y respuestas si hay alguien que quedó con alguna duda puede abrir su micrófono puede escribirlo en el chat hola bueno felicitaciones Santiago excelente tu exposición me da mucho orgullo y bueno les quiero comentar algo a todos un saludo a todos Santiago tiene muy buenos genes va a vivir más de 100 años tiene los genes de de mi querida tía abuela Paulita su bisabuela vivió 102 años vio dos veces el cometa Halley me acuerdo que me comentaba que era una cosa impresionante de grande bueno perdonen les contaba algo para darle un toque familiar que somos poco gracias muchas gracias Martín no si en general uno espera que para estos índices están cerrados metodológicamente no haya tantas dudas pero porque es el porque es lo que va o sea hay índices mucho más complejos ya le dije como el de libertad económica en donde uno podría ahondar en cuestiones metodológicas muy profundas de empezar a ver cada una de las variables y cuánto es el multiplicador para ponderar cada una de las variables que en este caso no se da sin embargo de nuevo les digo es muy recomendable utilizarlo como herramienta porque es muy sólido Luca ¿tenés alguna duda? Hola Santiago muy bueno me gustó mucho te quería preguntar si en algún momento en la investigación para hacer este índice leíste o algo sobre lo que se habla del futuro y también lo hablaba Agustín Echebarra en su libro que decía que hay personas que están trabajando en tratamientos para detener la vejez ¿vos viste algo? ¿crees que es posible que en un momento se detenga o se genere una calidad de vida tal para que la gente pueda vivir muchísimos años más de los que vivía actualmente? Gracias Gracias por la pregunta a ver si vos analizás más o menos la estructura de la curva podés ver cómo en los últimos años empieza a decrecer la velocidad de crecimiento eso significa que se empieza a desacelerar el crecimiento de la curva y empieza a ser menor porque es lo que suele pasar cuando vos llega un punto en el que optimizás tanto las variables que tenés que hacer un esfuerzo inmenso para mejorar un pequeño punto manteniendo la estructura normal de variables si nos alimentamos como nos venimos alimentando etc existen se empiezan a dar estudios para empezar a reconstituir el ARN y cosas medio extrañas bastante complejas que yo no manejo y si bien existen estudios que empiezan a darse en torno a eso eso ya serían estudios propios de la biología muy profunda que yo no manejo y no me animaría a dar una aproximación ni hablar del tema Yo tengo una duda Enrique tiene una duda primeramente Enrique Sí Santi ¿cómo estás? Muy buena tu presentación Hay algo similar en el en el índice que da la ONU el índice general que da la ONU tratando la esperanza de vida Ahora bien ¿a qué atribuís o cómo podemos utilizar cuál es la utilidad práctica tanto en economía sociología además de este índice? ¿Qué es lo que te está indicando? ¿Por qué sube la calidad de vida? ¿Cuál es el fundamento que tiene el índice en ese sentido? Bueno lo que nosotros podríamos hacer por ejemplo es como el índice muestra por grupos etarios nosotros podríamos analizar cuáles fueron las variables que afectaron la vida de cada uno de esos grupos etarios por ejemplo las personas que nosotros hoy estamos viendo morir son de los últimos niños que nacieron en la segunda guerra mundial o sea nosotros podríamos inferir en la afección que tuvo la segunda guerra mundial o que unos años antes tuvo la gran depresión para personas que murieron cerca de los años 2000 en torno a los 70 años en su alimentación o sea uno puede estructurar esos grupos etarios y empezar a analizar o indagar cuáles fueron los sucesos y las estructuras culturales por ejemplo como se dividen en países nosotros podríamos analizar la alimentación promedio la cantidad proteica que consumen ciertos niños en Bangladesh y nosotros vemos la mortalidad infantil de ese país y ahí podemos deducir cuáles son los niveles de desarrollo la alimentación las estructuras sociológicas que afectan la vida de cada uno o sea en ese sentido sirve como un indicador de buenas prácticas para un país o cómo agregar años de vida a una persona o sea que esto nos sirve para poder ver cuáles son los países que pero tenemos que referirnos a otros índices para saber por qué ha ocurrido ese crecimiento o descrecimiento porque por ejemplo la la curva argentina que vos estás dando yo estoy mirando acá coincide mucho con el aumento de la pobreza con la curva de aumento de pobreza especialmente el de indigencia cae la esperanza de vida aumenta la pobreza y aumenta especialmente la indigencia ahí es lo que vos estás diciendo la cantidad de proteínas que consumen al principio cuando son más chicos cuando como te voy a decir como decía el doctor Albino su cableado neuronal lo pueden hacer o no y qué posibilidades tienen de poder como digamos agrandar su esperanza en función de que agranden sus habilidades que es muy difícil si están en la pobreza ¿no? Claro claro o sea en general trabaja todo este tipo de variables económicas macroeconómicas o sea está muy relacionado a la macroeconomía de un país porque a mayor macroeconomía mayor estabilidad y eso significa mayor capacidad de alimentar de darle acceso a la salud a las personas educación buenas salidas laborales que es más o menos el ejemplo que veíamos de la población asiática en Estados Unidos porque es la que termina teniendo mayor expectativa de vida porque es el grupo con mayores condiciones mejores condiciones socioeconómicas bien Andrés ¿querés hacer una pregunta? Sí si en el momento en la misma línea ¿hay algún estudio que relacione o compare directamente cosas por ejemplo la expectativa de vida y la cantidad de población con agua potable por dar algún ejemplo para que saque estimaciones o que diga si vos tenéis que si por cada porcentaje de agua potable por cada porcentaje de población con agua potable en un país aumenta tanto la expectativa de vida cosas así hay Desconozco si a ver seguramente hay porque estas variables se estudian se empiezan a hacer cruces entre índices pero desconozco no te puedo decir un número exacto no sé si alguno de los de los docentes tiene ahora mano algún nombre para hacer este cruce de datos pero seguramente tiene que haber Lucas si otra vez tengo otra pregunta me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que este tipo de índices pueda llevar a la batalla cultural para cuando discutas con alguien y no discutir de mala forma digamos se entiende y eso sirva para demostrar que cuando vos generás condiciones de vida buenas como lo hizo la Unión Soviética después de que se caiga el régimen cómo puede ayudar este índice para poner sobre la mesa las ideas a ver el último gráfico el de Latinoamérica el que mostré lo hice yo ese gráfico lo único que hice fue tomar las variables desde el 1960 de países latinoamericanos hasta la actualidad y uno puede comparar Chile y Argentina y uno sabe muy claramente es más hasta los opositores ideológicos te dicen que Chile es una estructura neoliberal resultado de la dictadura de Pinochet en cambio Argentina está mucho más a la izquierda ideológicamente desplazado es más tuvimos 20 años prácticamente de peronismo ininterrumpido perdón 12 años de kirchnerismo y ahora vamos a tener otros 4 años o sea y uno puede comparar encima con otros periodos anteriores el crecimiento de estos dos países y claramente Chile está sobrepasando al resto de la media latinoamericana con creces en cambio puede ver uno como el norte ideológico que es Venezuela para la izquierda como decayó o sea es muy lineal y por eso yo digo que encima es muy contundente porque no te pueden decir no ese índice vos lo construiste como quisiste no vas a los datos de censo de cada país que son datos oficiales calculas la mortalidad por cada grupo etario y listo y es irrefutable prácticamente en ese sentido yo creo que es muy sólido este índice Martín tenés la mano levantada no sé si querés a David era que alguien preguntó si había estudios para alargar la vida leí no hace mucho que en la universidad en Texas creo ya hicieron alargar la vida de nematodos algo así de unos microorganismos pequeños es genético como dijo un estudio genético en plan genes como dijo Santiago está en incipiente digamos estudios y dio resultado yo tengo una duda Santiago quería quería consultarte si el tema de la inseguridad en un país se ve incluido o este esta variable digamoslo así afecta el índice sí totalmente porque la criminalidad afecta directamente las muertes por crímenes por ejemplo en un país con alta criminalidad aumenta el índice de asesinatos eso significa que termina tempranamente la vida de muchas personas dando el promedio de vida más para abajo o sea termina afectando la criminalidad la falta de nutrición en edades pequeñas o sea este índice es como un catch all o sea te agarra todo todo lo que pueda afectar a la vida de una persona entonces termina siendo muy generalizado para lo que serían estructuras de sociedades macroeconomías en ese sentido es muy abarcativo entre criminalidad todo puede afectar la expectativa de vida de una persona entonces se ve incluido en este índice distintamente de cuál sea la razón por la que murió sin embargo yo creo que si uno agarra países con alta criminalidad y va a haber una correlación entre la curva de la criminalidad y la expectativa de vida inversa Enrique Un comentario y una pregunta que le quiero hacer a Santiago El comentario es estaba mirando el índice de libertad económica y qué casualidad vuelve a ver a coincidir casi los mismos países que están primeros en libertad económica con los que más expectativas de vida tienen Muy contrario lo que preguntaba Andrés hoy cómo lo podés utilizar para refutarle a los otros qué es lo que pasa con el capitalismo y demás y es fácil siempre te dicen sí, trabajás como un loco y te morís rápido evidentemente no están coincidiendo fíjate que Chile empieza a subir cuando empieza a tener libertad económica antes Chile era un feudo unas familias que eran las que dirigían todo y nadie tenía libertad económica facilidad para hacer negocios y demás y desde que Chile empezó con eso empezó a subir la pregunta a Santiago ¿cómo crees que va a incidir este tema de la pandemia en este índice? te pregunto ¿por qué? porque se ha hecho mucho bombo pero han han habido pocos muertos con relación a otras enfermedades similares que sí incidieron en el cálculo del índice anteriormente por ejemplo influenza neumonía todo eso están más o menos iguales y no ha sido tan grande la incidencia ¿cómo crees que va a incluir la pandemia en este índice? en lo personal no en lo personal esperaría a que termine como para poder decir cuáles fueron la cantidad de vidas afectadas por la pandemia uno no sabe yo personalmente no sé si hay un repunte de pico en el próximo tiempo y hay muchos más muertos o queda en lo que estuvo que en general también hubo un descenso muy grande por ejemplo por la cuarentena hubo un descenso muy grande de accidentes vehiculares y bajó mucho la muerte también subieron las consultas psicológicas entonces puede subir por suicidios o sea en general yo creo que se van a tender a equilibrar las variables no fueron de tan alto nivel o sea la mortalidad ha estado en torno al 1% y el 0,1% de la población entonces no te hago un comentario acá letalidad mundial hoy del COVID es 0,002% esa es la letalidad sobre la población mundial nada sin embargo por ejemplo si se ha visto en Italia y en España ha aumentado mucho la muerte por cáncer enfermedades cardiovasculares y suicidio y ha superado muchísimo en el mismo periodo que estuvo el COVID actuando ha superado las muertes el aumento de las muertes sobre el aumento de las muertes por enfermedades respiratorias que dio COVID mi pregunta es algo muy particular nosotros vamos a tener el año que viene cuando vos calcules la mortalidad teóricamente vamos a tener un incremento de mortalidad pero al año siguiente volvés a calcular para esas mismas personas que calculaste y va a haber una baja muy grande porque no estuvo la pandemia no estuvo el coronavirus haciendo macán o sea va a haber un salto ahí en el medio sí 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 porque encima afecta un grupo etario muy específico entonces se va a ver representado para grupos en torno a los 70 80 años y prácticamente no va a incluir en nada sí es lo más probable que veamos por ejemplo para la edición 2019 la expectativa de vida perdón 2020 la expectativa de vida esté muy cerca vieron que yo les mostré que cuando uno tenía por ejemplo 100 años tenía 102 años más de expectativa de vida puede ser que esa brecha de dos años se termina cortando para cada una de las edades del espectro más alto etario pero los otros grupos no se ven casi afectados es más la mayoría de las personas creo que presenta un índice del 95% de compadecencias el coronavirus o sea y fue el coronavirus o fue también lo otro que tenían y es como el HIV o sea el HIV no te mata pero te da una inmunodeficiencia terrible y ahí te viene otra enfermedad y te baja o sea yo creo que está en ese orden bueno por ejemplo seguramente la cantidad de muertes por HIV va a ser menor o sea la incidencia del HIV en la expectativa de vida va a ser menor porque no hubo tanto contacto físico entre las personas entonces estuve leyendo esto les comento a todos estuve leyendo un trabajo que salió en LANS que los que tenían HIV o alguna o algún retrovirus fueron los que menos tenían posibilidad de contagiarse o de tener complicaciones graves pese a que son inmunodeprimidos porque ya están tratados contra esa inmunodepresión entonces a este virus nuevo le era más difícil entrar a molestar ahí adentro retrovirus hay varios y acá la zona del nordeste argentino por ejemplo es endémico ciertos retrovirus que también te inmunodeprime pero ese tema va a ser un índice bastante interesante para seguirlo a ver cómo evoluciona con este tema de la pandemia es más si bien el coronavirus afecta exclusivamente en cuestiones de salud a grupos etarios más altos vamos a poder ver reflejados la afección de la economía en cada uno de los grupos o sea va a ser interesante si otros grupos que tuvieron mortalidades bajísimas con el COVID empieza a subir su mortalidad puede ser con factores o psicológicos o económicos va a ser interesante y sí se tendría que ver las variaciones entre los diferentes grupos como siempre con Ricardo Rojas esto realmente lo vamos a ver dentro de dos o tres años cuando hagamos el balance global de cuántas muertes aumentaron en otros grupos de enfermedades cuánto fue el COVID cuánto esto cuánto el otro porque o sea si bien produce una serie de muertes en un sector de la sociedad también aunque no sea por COVID produce muertes porque por ejemplo un tipo en Italia creía que no le iba a poder pagar a su a su empleado tenía una fábrica y se pegó un tiro el tipo y eso fue el COVID el que le mató actuando sobre el cuerpo no pero sobre su cabeza sí entonces eso sería lindo seguir este índice para ver cómo se refleja con respecto a lo que vos mencionás también es difícil por ejemplo contabilizar las muertes de COVID en el interior o lugares en donde no hay acceso a la salud o cómo se contabilizan ciertas muertes si es por COVID o por otras compadecencias que tenían por eso termina siendo muy bueno este índice porque indiscriminadamente te muestra si fue positiva o negativo de actuar se aumentaron en ciertos países cuánto decreció en otros países que tuvo otra estrategia cuánto decreció y entonces con este índice vos podés sacar el global vos fíjate que la muerte la única muerte que hay acá en corriente vos no sabés si le mató el COVID si el COVID le agravó alguna otra afección o las defensas con una enfermedad más ya no le daban porque el personaje que murió tenía como siete o ocho enfermedades preexistentes y todas graves todas graves hipertensión diabetes hipotiroidismo tenía todo tenía todos los números el pobre pero ese se lo asignaron al COVID pero no sabemos si era tenía el virus pero no sabemos si es el virus el que le mató o le empeoró la situación general y otra se disparó y lo mató este índice va a mostrar muy bien eso sí ya pasaba en la medicina que por ejemplo muchas enfermedades o muchas muertes te las catalogaban como un fallo cardíaco y fallo cardíaco o no me acuerdo el nombre específico en medicina que era el fallo del sistema o la muerte todas las muertes se daban por esa causa por no me acuerdo ahora el nombre específico de cómo se denominaba cuando había un paro en la actividad cerebral y te las clasificaban con eso sin embargo todos morimos de eso y termina siendo un problema el cómo clasificar las muertes lo único que podés decir es cuánta gente con coronavirus murió pero que no es la causa de muerte bueno eso es muy común en todas las ya te dejo Andrés es muy común en todo con coronavirus o sin coronavirus mi viejo murió de una hemorragia digestiva y en el en el certificado de disfunción dice paro cardiorrespiratorio todos le ponen paro cardiorrespiratorio y chau no se complican mucho para para hacer la estadística última pregunta del señor Andrés Gilota yo más que nada quería agregar a lo que decían de en cuanto al VIH y el coronavirus que habría que esperar a que pase por África porque África está en una etapa más atrasada incluso que América y que Argentina y África es el lugar donde hay un mayor porcentaje de la población con VIH llegando en algunos países hasta el 50% o sea pasando el 50% en algunos países así que la relación la vamos a ver cuando pase por ahí como vimos con las poblaciones más avejentadas cuando pasó por Italia o cuando pasó por los países nórdicos Yo tengo una última consulta para hacerte Santiago dice acá de Darío Navarro ¿Qué pensás sobre los problemas con el ambiente y la nutrición y ver que aún así sube la esperanza de vida? Es que a ver usualmente nosotros estamos catalogando de problemas a cosas que en verdad están mejorando en cuestiones o sea cuando nosotros hablamos de la nutrición en términos generales a nivel mundial la nutrición de los chicos el acceso a comida a salud a cargas proteicas decentes en los niveles de vida más bajo está en aumento y está representado en el gráfico de expectativa de vida a ver no bajaría la mortalidad infantil si tuviesen malas comidas o empeorase el acceso a la nutrición de esos niños y con respecto al ambiente hay una desaceleración con respecto a ver primero las condiciones ambientales tienen un delay en cuanto al daño generado y a la repercusión ambiental muy grande eso significa por ejemplo que hoy en día estamos emitiendo carbono y recién un cúmulo de carbono muy riesgoso va a ser dentro de 100 años por eso no tiene una una relación muy directa tiene a pequeña escala relación por ejemplo ciudades en la en la Inglaterra victoriana tenía altos niveles de contaminación y de smoke en la ciudad pero no afecta a niveles países como se constituyen estos estos índices y es más empezamos a ver una desaceleración en ciertos riesgos ambientales por ejemplo la reconstitución de la capa ozono la cantidad de totales de árboles la tala se está desacelerando debido al reemplazo y poca necesidad que hay de papel en la actualidad a ver un pendrive salvo más árboles que Greta Thunberg que se yo y la tecnología simplemente tiende a esto es más empiezan a hacer por ejemplo un país con altos niveles de desarrollo se puede preocupar en poner captadores de CO2 en la salida de las chimeneas de las fábricas industriales pero ¿qué le vas a pedir a China que deje de producir pajitas de plástico? ¿qué le vas a pedir a India que deje de producir? o sea vos tenés que justamente generar altos niveles de expectativa de vida altos niveles macroeconómicos como para que la gente pueda consumir popotes biodegradables o pajitas biodegradables ¿qué es eso? está muy relacionado a los altos niveles de ingreso el poder disminuir las afecciones ambientales termina siendo casi como una campana los países que empiezan a tener crecimiento empiezan a tener grandes niveles de afección ambientales pero después empiezan a desacelerarse porque tienen las capacidades económicas para contrarrestar los daños o encuentran alternativas sustentables una cosita sobre lo que dijo Santiago también eso hay que verlo en forma global porque muchos países son muy limpios entre comillas como Suecia pero la basura la tiran en otro lado Greta pide autos eléctricos pero para sacar el cobalto hay que hacer trabajar chicos en minas súper contaminantes que a los tres años de estar trabajando ahí mueren para sacar el cobalto que es necesario para que la batería de los autos eléctricos funcione por ejemplo Suecia volvemos Ikea que es la mayor fabricante de muebles ensamblables que hay en el mundo que toda Europa tiene fábrica de Ikea tiene su fábrica en Indonesia y todo lo que es el sudeste asiático desbasta los árboles para sacar para hacer sus muebles en cambio Suecia es limpio entonces tenemos que analizar un poquito ¿por qué Suecia puede hacer eso? porque tiene un desarrollo económico que le sirve para dar conseguir con muy pocas monedas pero que sirven a Indonesia o esos países del sudeste asiático que son muy pobres entonces ellos prefieren agarrar el tema de ser el basurero del mundo pero mantienen a su sociedad con eso y Suecia tiene su cabeza a ver su alma limpia puede poner la cabeza y dormir tranquilo en la almohada y dormir tranquilo porque ya le tiró una moneda a los otros y ellos usan autos eléctricos esto es un tema bastante complicado es global más que nada porque si agarramos y decimos sumémosle a Suecia todas las fábricas que tiene afuera en el mundo ¿sí? sumémosle a ellos el cargo del daño ecológico y Suecia sería uno de los más contaminantes yo trabajé en una empresa que proveíamos equipo de minería que era sueca y te puedo asegurar que desde el hierro que se saca para hacer los equipos cómo se hacen los equipos y todo lo demás está en Brasil está en Nueva Zelanda están en Australia la fábrica que puso pero si le sumamos a Suecia todo el desastre que hacíamos en esa fábrica y Suecia sería el demonio del mundo entonces eso tenemos que mirarlo más global y no tan país por país tendríamos que asignar quién es el que hace el daño realmente no el país en el que se está haciendo bien damos por finalizado el día de la fecha el ciclo el evento del ciclo de índices Santiago muchísimas gracias por tu oratoria la verdad muy sólida y muy buena muchas gracias antes de cerrar quería dejarlos con las parroquiales de la semana que viene el lunes 27 se encuentra el el cine debate la película es el problema de la policía en Estados Unidos el sábado 1 de agosto hay un evento doble sobre dos conservatorios homenaje a las 6 de la tarde sobre Milton Friedman y a las 7 de la tarde sobre Juan de Mariano sin más que decir damos por finalizado muchas gracias a los participantes muchas gracias Santiago de nuevo por tu gran exposición y hasta la próxima gracias nos estamos viendo con las parroquiales con las parroquiales con las parroquiales con las parroquiales con las parroquiales